No hay que esperar nada más que quede Acá a mí queda A mí queda Hay que esperar que se siente un poco Lo va pa' el culo No hay que esperar No hay que esperar No hay que esperar Cabeza Un saludo Y un saludo No tiene Un saludo Un saludo Sonido Un saludo Gracias.